Reitería a suестно en un médico. Yo tenía todo un trabajo, yo tenía que salir ocasionalmente fuera de Chile con cosas de mi familia, con mi mamá, con mi papá, qué sé yo. Pero me interesaba mucho lo que pasaba afuera de Chile. Entonces la única manera de interiorizarme realmente era estar en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y eso me llevó siempre a estar ahí. Y participé y vimos varias cosas que tenían relación con nuestros vecinos, con los argentinos, que hubo problemas, qué sé yo. Todo lo que tenía que ver con el mundo exterior a mí me interesaba. Para tener un punto de comparación, qué es lo que teníamos en Chile, qué es lo que había en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Europa, en Asia, en África. Inclusive después estuve en África y qué sé yo. Bueno, por eso, me gustaba.